Tiempo que me quiere encadenar Seguiré por fiado sin correr para tu lado con mi trango al caminar Que la vida va, que la vida va, se te va y nunca más Más allá del árbol, por el monte adentro Silencio magual, despuntando el viento Y el tiempo se va, mirada sombría Silencio magual, despuntando el viento Tanto es lo que tengo que alcanzar Que ando sin aliento y que ya no tengo tiempo pa' poderlo disfrutar Que la vida va, que la vida va, se te va y nunca más Más allá del árbol, por el monte adentro Silencio magual, despuntando el viento Y el tiempo se va, mirada sombría Silencio magual, despuntando el viento 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 Y la vida va, que la vida va, se te va y nunca más ¡Gracias!